El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando por el bienestar de los pueblos que antes estaban en el completo abandono. El programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales o mejor conocido como pavimentación de caminos artesanales ha sido un gran éxito en el estado de Oaxaca y debido a su éxito, este programa se está implementando en ocho estados más, donde el camino lo construyen los mismos habitantes de las comunidades. El gobierno federal sí cumple lo que prometió en su campaña y creo que ahí está, prueba de eso aquí lo estamos viviendo. Nuevamente digo gracias al apoyo del gobierno federal y también la población, todos los que participaron pues porque muchos pueblos vecinos salieron beneficiados y creo que todos participaron para llevar a cabo esta grande obra que va a ser para beneficio social, no tan solo de la población de San Antonio del Alto, sino también de las agencias y toda la región que posiblemente van a ser beneficiados con el tiempo. Y no me queda más que agradecer a los que participaron y les benefició también, aparte de que ellos también a sus familiares también les llevaron el sustento para la familia, entonces yo creo que sí, para mí dio mucho beneficio esta obra, este proyecto porque también no tan solo salieron beneficiados los trabajadores, sino hasta los que venden, digamos, o los comerciantes pues en las tiendas, en digamos diferentes lugares, o venden comida, venden de todo, entonces quiero decir que hasta ellos salieron beneficiados, entonces para mí es un gran impacto esta obra. Donde el presidente de la república envía el dinero directamente a los comités de construcción a los comités de construcción, a los comités de construcción, a los comités de construcción, haciendo a un lado a los contratistas quienes antes solamente desviaban el dinero y las obras nunca se concluían. A estas alturas las cosas han cambiado, miles de kilómetros de caminos artesanales se han construido en nueve estados de la república, aunque en el estado de Oaxaca es la entidad con más caminos artesanales, donde hombres y mujeres trabajan arduamente construyendo sus propios caminos de piedra y cemento. Nunca pensaron los habitantes de los pueblos originarios que el presidente de la república visitara los caminos que hacen en sus localidades, tal es el caso que millones de familias están felices al trabajar y transitar en estos nuevos caminos artesanales. Este va a durar mucho, ¿qué nos puedes decir tú como presidente municipal? Muchas gracias, muchas gracias al presidente de la república que nos ha apoyado en esa cantidad de dinero. Para mí estoy muy agradecido por el presidente de la república, muchas gracias para mí y mi pueblo, todo, están muy agradecidos. ¿Cómo lo hicieron? Con la mano de obra, así hicieron, trabajaron día y noche para poder lograr. ¿Mujeres también? Mujeres, hombres y mujeres, sí, así trabajaron. ¿Cuánto se le pagaba a cada uno? Mil doscientos a la semana, a la semana, a la semana, mil doscientos. Seguimos inaugurando los caminos de mano de obra que me tienen muy contento, pero muy contento porque esto demuestra que, como decía el gran presidente Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y la democracia es eso, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Miren la obra de arte hecha por las manos de la gente, mujeres y hombres, de Tepantrali. Y una de las características de todo Oaxaca, pero en particular de la región Mije, es la música. Miren la obra hidráulica, la cuneta, para proteger el camino, este, esto es extraordinario, único, así el agua no se lleva el camino. El presidente de México, en lo que va de su administración, ha estado trabajando muy duro con los pueblos originarios de México, dándoles el dinero para que sus caminos los construyan de buena calidad y resistentes. miren. 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 a explicar cómo trabajaron ustedes aquí. Sí, trabajamos, juntamos piedras, primero el río, las piedras del río, y luego juntamos las gravas, compramos la grava, luego cargamos las piedras, haciendo revolturas, así que todo. Yo sé, todos mis compañeras trabajadores tienen una experiencia para seguir trabajando. ¿Cuántas mujeres trabajaron aquí? Al principio fuimos como alrededor de veinte y después reducieron quince, pero terminaron. Ah, qué bueno. Al inicio fuimos varios, pero al terminar ya, como es trabajo pesado, entonces algunas de mis compañeras son muy pesadas y ya no aguantamos, y ahí ellos se fueron renunciando. La más valiente que fueron, fueron como quince. ¿Y los hombres? También, aquí estuvieron hasta inicio, hasta terminar la carretera. ¿Están contentas y contentos? Estamos muy felices y agradecidas con usted, presidente, que ha hecho caso a nuestro pueblo, porque es un pueblo abandonado antes de llegar a la presidencia. Ahora estamos felices con nuestra carretera y agradeciendo a Dios y a usted que está con nosotros. Ahora estamos agradecidos porque el presidente nos ha hecho caso. Ahora esperamos con mis compañeras y mis compañeros. que nos haya ayudado, queremos seguir y continuar la carretera de arriba, de rompecabezas, hacia la cabecera del pueblo de Sagacía. Bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Tú sabes que el mejor presidente que ha habido en la historia de México era Zapoteco? ¿Cómo se llamaba? De Quito Pares. De Quito Pares. Ese es el mejor presidente que ha habido en toda la historia de México. Estamos inaugurando este camino del distrito de Nochistlán, Oaxaca, camino hecho con las manos de mujeres, de hombres de la Mixteca Baja de Oaxaca. Aquí con el gobernador Salomón Jara. Estos caminos los recorrimos cuando visitamos juntos los 570 municipios de Oaxaca. Así es, presidente, 2009. 2009, sí. Y desde entonces hicimos el compromiso de que no iba a quedar un solo camino a las cabeceras municipales sin pavimento, pero también se concibió de que se hiciera con la gente, de concreto. Y miren estas obras. Hoy inauguramos 27 kilómetros para dos municipios. Lo hace la gente, el presupuesto queda en las comunidades, se reactiva la economía regional, se da trabajo, empleo y quedan las obras. Y qué obras, qué belleza de obras. Son caminos artesanales, son arte. Creación de la gente de la Mixteca. La Mixteca va. Tengo el compromiso de ir a la Mixteca. ¿Alguna? Sí, me he ido. Además ya como me estoy aferezando. Ya nada más ando de supervisor, pero a veces uso helicóptero y yo quiero seguir siendo el tiempo que me queda. Y el mismo, quiero seguir recorriendo el país a ras de tierra, como cuando lo hicimos juntos. Valió la pena, ¿no? Miren este valle. ¿Cómo ves tú? Sí, presidente. Pues estamos muy contentos, efectivamente, que ahora estamos recorriendo los municipios. Aquí a Huautlilla y también San Pedro, Cozcatlán, Cántaros. Son dos municipios que al día de hoy se van a inaugurar estos dos caminos, 27 kilómetros. Creo que 12 y 15, ¿no? 12 kilómetros y 15 a Cozcatlán. ¿Cuántos caminos de estos llevamos a cabeceras municipales? A cabeceras municipales se llevan 160 kilómetros, 160 municipios. ¿Municipios? Municipios. Son 240 municipios en total. ¿Y ahora son 160? 160. Llevamos aproximadamente 2.000, un poquito más de 2.000 kilómetros alimentados en esos municipios. Así. ¿Y tenemos que terminar con todo? Sí. Nos faltarían 900 kilómetros aproximadamente para terminar los caminos que van a las calles municipales. ¿Y ya tenemos los frentes? ¿Ya se está trabajando? Ya se está trabajando, presidente. Ya se está trabajando. Bueno, pues esto es un ejemplo. Esto se hace también porque en Oaxaca, de los 570 municipios, 417 son de usos y costumbres. Así es, presidente. Y hay democracia comunitaria. La asamblea, el tequio, la ayuda mutua. Las autoridades no cobran los presidentes municipales. Es un servicio que dan a la comunidad. Pueden estar en la Ciudad de México o en Nueva York. O en Nueva York. Y vienen a dar sus servicios. Sí, cuando les toca, cuando les corresponda. ¿Cuál es su recompensa por hacer eso? Pues que siguen perteneciendo a su comunidad. Así es. No pierden su cultura. Que es algo excepcional, único. Así es, presidente. Bendito. Entonces, se le entrega el presupuesto a la autoridad del municipio. Se hace la asamblea. Y ellos administran. No es, con todo respeto, con contratistas. Que muchas veces, o antes, se llevaban hasta el anticipo y no los volvían a ver. Nunca terminaban. Nunca terminaban las obras. Y mal hechas. Y esto está bien construido. Hay veces que hasta les sobra el recurso. Y hacen otras obras complementarias. Estos son los caminos. Estos son los caminos. Mucho, mucho, mucho. Yo orgullo. Y vamos a terminarlos todos. Antes de que concluya mi encomienda, mi mandato como presidente. Antes de septiembre del año pasado. Así es, ¿no? Así es, presidente. Nos sentimos muy contentos con usted. En verdad, ha cumplido. Mi compañero. Mi compañero Salomón. Muchas gracias, presidente. De muchos años de lucha. Y no podemos fallarle al pueblo. Venimos del pueblo. Nos debemos al pueblo. Tenemos que estar a la altura de nuestro pueblo. Uno de los objetivos del Gobierno de México es contribuir a reducir las brechas sociales a través de la ampliación, conservación y construcción de vías terrestres que den a la población acceso a bienes y servicios sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie afuera. Con el Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra, la SICT y el INPI apoyan a los municipios y localidades con mayor rezago y marginación. Por sus condiciones de marginalidad, Oaxaca fue el primer estado en el que operó el programa. Ante el éxito obtenido, se amplió a nueve estados más. Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Este año se incluyó a Durango, Nayarit y Puebla. La inversión programada total es de $18.923 millones de pesos para construir 415 caminos que suman 4.165 kilómetros, extensión equivalente a recorrer todo el país de Chetumal, Quintana Roo a Tijuana, Baja California. A la fecha, se han concluido 189 caminos que representan más de 2.526 kilómetros y una inversión de $11.746 millones de pesos. Porque era terracería, entonces los carros atoraban, era difícil de transportarse a Nochislán, pero pues ahora con el pavimento sería más fácil de pasar el transporte o ya pasar caminando, pero ya es más hábil para pasar. El programa ha beneficiado a 2 millones de habitantes y generado 72 mil empleos. Yo sí trabajo en la construcción, pero pues acá es muy diferente, aprendes cosas nuevas que te van ayudando día a día, aprendes cómo pegar piedra, rodera, hacer contracuneta, la verdad es algo muy bonito y vas aprendiendo y te sirve mucho, mucho y espero que me siga ayudando para seguir siendo un buen albañil. En 2023 está programado concluir 114 caminos, equivalentes a 1.075 kilómetros con una inversión de $4.600 millones de pesos. El objetivo para 2024 es construir 112 caminos, esto es 564 kilómetros más con una inversión de $2.577 millones de pesos. El Programa Nacional de Caminos Artesanales de Mano de Obra construye vías de acceso terrestre que promueven el desarrollo igualitario, incluyente y sustentable de las distintas regiones del país para que todos y todas tengan las mismas oportunidades. A través de este programa, el Gobierno de México construye con el apoyo mutuo y solidario de las comunidades obras de infraestructura carretera que benefician de manera directa a quienes más lo necesitan, a los menos favorecidos durante décadas. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Comunicaciones y Transporte. Gracias por ver el video. ¡Gracias!